Más de una veintena de organizaciones y activistas que velan por la seguridad vial, movilidad sustentable, medio ambiente, cambio climático y derechos humanos, manifestó su consternación por la muerte de 55 personas migrantes en vía Chiapa de Corzo con Tuxtla. Señalaron que este accidente y las víctimas son consecuencia de las altas velocidades en las calles en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Que Chiapas es noveno lugar nacional con 278 muertes viales, muertes que pudieron ser prevenibles. Por ello, lamentaron que cada año se inviertan millones de pesos en infraestructura que beneficia a una minoría automovilista y aumenta la violencia vial en las calles. Sostuvieron que construir puentes vehiculares segrega aún más zonas habitacionales y arriesga la vida de miles de personas a diario. Ante ello, solicitaron, entre otras peticiones, diálogo urgente, reducir límites de velocidad y detener los planes y proyectos para construir más puentes vehiculares en la zona metropolitana. Con información de Samuel Revueltas, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.